el ideal iniciático tal como se desprende de los ritos y símbolos oswald birt capítulo décimo primero los poderes del iniciado la vida no es en sí misma una finalidad no vivimos por el gusto de vivir sino en vista de cumplir con un deber todo ser viviente tiene su razón de ser supuesto designado en el armonioso concierto de la vida universal si existimos es en vista de la tarea que nos ha caído en suerte correspondemos a una necesidad de no ser así no habría lógica ni orden en el cosmos y el mundo no sería más que un mecanismo ciego trabajando en balde sin provecho alguno sin producir trabajo efectivo los iniciados que siempre han creído en la magna obra lo conciben diferente se han representado el universo como un inmenso taller de construcción en el cual cada ser trabaja en la realización de un ideal supremo todos somos obreros provistos cada cual de las herramientas adecuadas al trabajo que se nos pide de aquí la estrecha relación que podemos notar entre nuestras predisposiciones naturales y nuestro destino nuestras aptitudes son el indicio de nuestra vocación y por lo tanto del programa al cual tiende a sujetarse nuestra vida mientras los seres viven indistintamente obedecen a sus impulsos y en consecuencia cumplen de un modo ineludible toda la serie de actos de una vida en perfecta concordancia con las leyes de la especie este estado de inocencia edénica desaparece en cuanto interviene el discernimiento entonces el ser es en lo sucesivo autónomo y desde este momento raciocina y toma sus determinaciones no ya en virtud de impulsos automáticos e infalibles en su esfera de acción sino de su juicio a un inexperto y propenso al error aún así este es el privilegio del ser inteligente cuando este reconoce una equivocación se esfuerza para conquistar un más perfecto discernimiento aspira a no equivocarse más y busca la sabiduría esta luz del espíritu que sabe distinguir entre lo falso y lo verdadero aquí es de toda necesidad hacer una advertencia de importancia suma para las escuelas profanas la sabiduría consiste en la posesión de la verdad más modesta la iniciación se contenta en orientar hacia la verdad a la que considera como un objetivo ideal si bien inalcanzable consciente de la humana debilidad combate el error sin forjarse la ilusión de poder destruir el enemigo errare humanum est el hombre caerá en el error mientras sea hombre pero sus equivocaciones podrán ser de mayor o menor importancia procuremos pues librarnos de los errores más groseros satisfechos de haber realizado un progreso y haciendo que nuestra satisfacción nos estimule a perseverar en la eterna lucha contra el error después de lo que antecede no puede subsistir duda alguna respecto a la índole del poder que servirá de arma al iniciado en toda circunstancia debe adquirir el poder de discernir el error pero del mismo modo que la caridad bien entendida debe ser aplicada a uno mismo de la misma manera el juicio crítico debe también aplicarse ante todo al propio individuo los errores ajenos no nos interesan en lo más mínimo cuando menos de momento y bastante tenemos que hacer con los nuestros cuanto más sabremos distinguirlos más potentes seremos contra el error en general el discernimiento es más indispensable todavía cuando se trata de la manera de combatir el error debemos respetar las convicciones ajenas y evitar atacar sus errores sin miramientos la violencia es siempre contraproducente y nunca podrá venir la idea de emplearla si hemos logrado discernir nuestros propios errores si sabemos reconocer de buena fe nuestras equivocaciones nos resultará también fácil admitir la buena fe de los demás es más sabremos aducir a los otros las razones que nos han convencido pudiendo de tal suerte disipar un error que fue el nuestro en otro momento el segundo poder que debe procurar adquirir el iniciado es la benevolencia los buenos sentimientos que nos animan no dejan de ejercer su influencia a nuestro alrededor nos confieren un verdadero poder mágico y al lado de este poder todas las concentraciones de voluntad preconizadas por los ocultistas no son más que decepciones y pasatiempos de niños esforcémonos en querer bien a los malos como a los buenos si sabes desarrollar este poder afectivo dispondrás de una fuerza colosal aprende por fin a contrastar vuestras voliciones abstenerse de todo querer y detener nuestra voluntad es mucho más difícil que proyectar órdenes capaces de subyugar a un sujeto hipnótico si nuestra voluntad ha de ser operante debemos usarla con parsimonia y no debe servir de juguete en manos de un fakir o de un mago de salón no debéis querer sino lo que merece ser querido si aspiráis al poder del mando los tres poderes del iniciado están en estrecha relación unos con otros y nadie alcanzará el último sin antes haber logrado los dos primeros para terminar podemos decir que fuera de este ternario todo es vano e ilusorio en el dominio de los poderes que sirven de cebo a los aficionados a las ciencias ocultas los poderes del iniciado son reales pero tan solo pueden conseguirlos en vista del cumplimiento de su tarea y solamente en la medida indispensable para la ejecución de su trabajo si nos esforzamos en trabajar bien pondrán en nuestras manos las herramientas o facultades necesarias para llevar a feliz término la obra que nos incumbe ojalá puedan estas sucintas indicaciones abrir los ojos de quienes pudieran ser tentados de considerar la iniciación a modo de una escuela de atletismo psíquico o de un conservatorio de magia operante el iniciado verdadero nunca hace alarde de sus poderes y los ejerce discretamente sin buscar la admiración ni vanagloriarse de poseerlos por otra parte no trabaja nunca aisladamente ni quiere medir la parte que le corresponde en la colaboración que ha podido prestar consciente de haber trabajado tan bien como ha sabido participa del éxito de la obra con la modestia del soldado cuyo valor ha contribuido a la victoria la iniciación conduce a la humildad de la misma manera que conduce a ella la ciencia pura o la religión bien entendida la anguka la news la 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 ¡Gracias!